Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la universidad esta tarde y especialmente dar la bienvenida a alumnos nuevos que han hecho la matrícula para el curso 2018-2019 y sin empezar el curso, pues ya han empezado a venir actividades con nosotros. Entonces, en primer lugar, dar la bienvenida a todo el mundo. La conferencia de hoy la encuadramos dentro de un ciclo de conferencias que hemos diseñado para este curso, ya pasado 2017-2018, bajo el nombre Los Secretos de la Ciencia. Este ciclo de conferencias lo que reunía era, aparte de profesores de la Universidad de la Experiencia, algunos, no a todos, y se intentaba que estos profesores divulgaran su área de conocimiento a toda la sociedad riojana, no exclusivamente a los alumnos de la Universidad de la Experiencia. Otro fin era también el poder captar alumnos. Y, bueno, pues este fin, la verdad, que se ha logrado, porque ya os podemos adelantar que las 50 plazas que se habían puesto este año para empezar el módulo 1, pues se han agotado ya. También, bueno, no nos podemos olvidar de los agradecimientos a las entidades que colaboran con nosotros. Como siempre, pues siempre nos está apoyando el Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño, el Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja, la Ola Social de la Caixa, y en esta ocasión se une a ellos la Fundación Vivanco, Bodegas Vivanco, a través del aula Pedro Vivanco. Sin más, paso a presentar al ponente de hoy, a Eduardo Fonseca. Presentar a Eduardo, bueno, pues es muy fácil y es difícil, ¿no? Es muy fácil presentarlo como persona, pero bueno, es un gran amigo de sus amigos, una gran calidad humana, es de esas personas que yo creo que todo el mundo nos teníamos que topar en esta vida con gente como él. Y digo que es difícil por el gran bagaje académico que tiene, y que paso a resumiros en unas pocas líneas. Nació en Oviedo, a estudiar en 1981, es profesor titular de Psicología Adolutiva y de la Educación del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Rioja, y premio extraordinario de doctorado de la Universidad de Oviedo. Gran experto en Psicopatología y Psicometría. Sus líneas de investigación se centran en prevención de la salud mental, la promoción del bienestar emocional en jóvenes y en el estudio de trastornos psicológicos. Es director del primer estudio sobre salud mental en adolescentes riojanos y coordinador de las líneas de prevención y promoción del plan de salud mental riojano. Es investigador, agregado del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental, CiberSAM, en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo. Ha recibido diferentes premios y reconocimientos científicos, entre los que destacamos, el premio Nicolás Seis Dedos de evaluación psicológica, el decimocuarto premio de desarrollo de TESC por la editorial TEA Ediciones, ha obtenido el premio al joven investigador del año del Consejo Social de la Universidad de La Rioja, ha obtenido también un galardón a la trayectoria científica del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja. Asimismo, es autor de varias monografías y de más de 150 publicaciones en revistas científicas, nacionales e internacionales, más de 100 de ellas con factor de impacto JCR. Y según el índice H de Google, académico, se encuentra entre los cuatro científicos riojanos que aparecen citados entre los 5.000 primeros puestos desde el ranking. Y a su vez, a todo esto sumamos, es el director académico de la Universidad de la Experiencia. Entonces, vamos más. Eduardo, te cedo la palabra. Pues nada, muchas gracias. Casi me haces llorar. No sé si se me escucha atrás así. Nada, muchas gracias David por tus palabras, me está nervioso y todo. Pues agradezco a todos que estéis hoy aquí, sé que es un esfuerzo para vosotros y os lo agradezco en corazón. Yo mismo no vendría a mi propia conferencia, así que es una felicidad por nuestra parte que esté de honrar y de encomiar. Bueno, pues como esto no es propiamente en la conferencia, pues nada. Permitidme que utilice un tono de coloquia porque al final somos todos conocidos. Entonces tampoco voy a hacer aquí una lección inaugural, magistral, que bueno, voy a hacer un tono un poco dicharanchero e intentaré hacer una conferencia lo más simpática posible. Y que os carguéis de aquí, por lo menos emocionados y pensando que mereció la pena estar aquí una hora escuchando la conferencia. Ese es mi objetivo, así que vamos adelante. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestro compromiso con la Universidad de la Experiencia. Y aparte de lo que comentó mi querido David, el pilar importante de la Universidad de la Experiencia, todo pasa por sus manos. Pero aquí está la Universidad de la Experiencia, es algo pequeño. Bueno, pues entonces, sí que me gustaría comentar, aparte de lo que comentó David, que la Universidad de la Experiencia tiene una labor social y importantísima. Y es una labor para el profesor, que es la sociedad riojana. Y el objetivo de estas charlas, que el propio Miguel Ángel Muro también participó, pues es acercar el conocimiento científico a la sociedad riojana. Y la Universidad de la Experiencia tiene ese fin también, que es un poco acercar o mejorar la calidad de vida y bienestar social y emocional de la sociedad riojana. Entonces también está aquí la presidenta de ADEX y pues muchas gracias por venir. Así que nada, si os parece bien, pues empezamos con la conferencia. Si alguien te va a dar una pregunta, me podéis parar si queréis levantar la mano. Y si no, pues a lo último, si tenéis cualquier duda, pues me podéis preguntar. Y si no, otro día por la calle me podéis abordar con cualquier cuestión. Esta presentación, que la quieran y la pueden pedir, que se la pido. Muy bien, pues nada, hoy vamos a hablar de los secretos de la ciencia. Dentro de las jornadas de los secretos de la ciencia de la Universidad de la Experiencia, pues se ha abordado la literatura, el vino, diferentes tópicos, la astronomía, las matemáticas, la biología. Y tendría que haber una, como no, del cerebro. No tendría sentido que no hubiera una del cerebro que es para nosotros lo tan desconocido. No deja de ser curioso, que hemos viajado a la Luna, si es que os lo creéis. Dejaremos a Marte y todavía para nosotros el cerebro es el órgano más desconocido de la especie humana. Conocemos aproximadamente eso, un 10%, me atrevería a decir un 15%, es decir, es un total desconocido. Entonces, muy importante el recorrido que voy a seguir hoy en la presentación, pues haré una pequeña primera introducción, que muchos de vosotros sabéis, de mis clases. Luego abordaré la neurociencia aplicada al vino. Es algo raro, en el mundo solo hay un libro sobre eso. Es decir, es algo que no está muy estudiado. Es decir, ya curioso, ¿no? Esto, bueno, pues cada día estudia un poco el cerebro y la relación con el vino, etc. Pues no, en el mundo solo hay un libro publicado sobre esto, en inglés. Luego, si queréis, os lo... Y luego, pues abordaré unas pequeñas conclusiones. Todo ello me llevará aproximadamente una hora o menos. Os pondré algunos experimentos para que estéis atentos. Algunos ya lo sabéis. No pensaba que iba a haber tanta gente, así que en el trabajo de las cosas me repetiré. Pero bueno, viene bien para la memoria. Bueno, y para empezar, pues me gustaría hacer un Quiero ser Millonario. No sé si conocéis este juego. No sé si os suena. ¿No? ¿Sí? Bueno, pues os voy a hacer una serie de preguntas y que las advierto todas en un premio que luego David le va a dar. No sé lo que será, pero igual un bocadillo de jamón o algo. Entonces, el asunto es que os voy a hacer una serie de preguntas. Obviamente tenéis el comodín del público, de la llamada, etc. Este fue un programa muy conocido, por lo menos cuando yo era joven. No sé si... Pero bueno. Entonces, te va haciendo preguntas a la vez. ¿Lo daba Carlos Sobera? Sí, Sobera. ¿Ah, sí? No, esto suena, ¿no? Esa memoria. Bueno, entonces, venga, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. A, correcto. B, depende. C, incorrecto. Hay de todo un poco, ¿no? Bueno, pues, la respuesta correcta es la C, incorrecto. Voy a ver, por ejemplo, imaginaros que ellos salimos de fiesta hoy, ¿no? Pero hasta temprano, hasta las 11 a la 1, no más. Y yo me acerco a una chica, que no se entere a mi pareja de esto, ¿eh? Intento ligar con ella. ¿Pensáis que eso me va a utilizar el 10% de mi cerebro? Uy, utilizaría el 120, el 140, el 150. ¿Pensáis que la especie humana ha llegado hasta aquí a colonizar toda la Tierra utilizando un 10%? No, utilizamos el 100%. Esto se llama un mito o un neuromito. Es algo que corre por ahí y que la gente, como lo escucha, al final se lo cree. No, utilizamos el 100% de nuestra capacidad cerebral. En la mayoría de los casos, ¿alguno no? Bueno, pues, venga, otra pregunta. Entonces, ¿a partir de una edad el cerebro es incapaz de aprender algo nuevo? Incorrecto, ¿no? ¿Qué diríais la? La C. Sí, es incorrecto. Menos mal, sí. Bueno, la revisada de las experiencias es un ejemplo de... Muy bien. El tamaño del cerebro determina la inteligencia. Incorrecto. Muy bien. Hombre, ¿y alguno este sabéis que tenía un cráneo muy grande? Sí, sí. Bueno, continuamos. El cerebro, mientras dormimos, se inactiva, se apaga. Incorrecto. Bueno, ¿cuál? Lo tengo que explicar nada más, ya lo sabéis todo. Muy bien. Esto es una técnica psicológica, porque la gente ahora se siente que listo soy. Entonces, fijaros cómo estáis todos de contentos. Si les hubiese puesto todo es difícil, les esperaría a todo el mundo, me quiero ir a la conferencia. Bueno, muy bien. Pues sí, C. Y un envejecimiento saludable activo previene, retrasa la debencia. Correcto, ¿no? Bueno, pues sí, correcto. No sé si pasará esto. Sí, correcto. Muy bien. De hecho, os adelanto que los que estáis aquí, los que os apuntáis en una gran experiencia en estas conferencias, estáis invirtiendo en vuestro futuro y en vuestra calidad de vida. Porque está científicamente demostrado que la estimulación cognitiva, es decir, la utilización del cerebro, o sea, escuchando o participando en actividades, previene o retrasa mucho tipo de problemas, pero entre ellos la demencia. No quiere decir que no se vaya a tener, pero por lo menos lo regresa. Es decir, estáis invirtiendo en vuestro futuro. Y si la tuvierais, pues se suele retrasar en torno a tres, cuatro, cinco años. Obviamente esto depende de la persona, de las condiciones de vida, de las características genéticas, pero en términos globales en general. Por lo tanto, estáis invirtiendo en vuestro futuro. A estar aquí, en vuestra calidad de vida. De hecho, espero que esta charla os estimule, por lo menos mentalmente. Entonces, por hacer un pequeño mapeo, un pequeño bosquejo de las revoluciones por las que hemos pasado, así resumiendo las cuatro. Las revoluciones de la humanidad en cuatro puntos. La primera sería la revolución copernicana, que todos entiendo sabéis lo que es. Que la Tierra no es el centro del universo. Hasta ahí, esa es la primera objetada a la humanidad, ¿eh? Pero nada, voy para atrás. La segunda revolución es la darwiniana, que es que pertenecemos al resto de las especies. De hecho, a algunas nos llaman simios de pelo fino. Cualquiera que vaya a un zoo y se mire en la cara con un mono, se da cuenta de que no hay mucha diferencia. Y si veis un monobo, que son nuestros primos más cercanos, pues es que es blanco y embotellado. Otra tercera revolución muy interesante es la fluidiana, que sabéis que esta me gusta a mí mucho comentarla. No por Freud y su propia idea, sino por lo que transmitió. Que es que no somos seres pensantes, sino seres emocionales. Primero somos emocionales y luego racionales. Esto es una verdad universal. Aunque nos venda la idea de que somos seres racionales, lo primero somos emocionales y a posteriori somos racionales. Esto es importante, ¿eh? Y me atrevería a decir que incluso ahí en medio sabíamos que somos seres sociales. Y una revolución, aunque sea donde estamos ahora, que es la celebrada. ¿Por qué? Porque no conocemos nada. Conocemos poquísimo. Entonces, mi objetivo hoy aquí es desvelaros algunos de los secretos. Que algunos son a voces y otros no son tan a voces. Entonces desvelaros. Darnos algunas pistas, algunas pautas, tocar temas que estaban ahora mismo en el candelero a nivel científico, etc. Que es donde estamos ahora, que es en la revolución cerebral. La década pasada se consideró que era la década del cerebro. Y se invirtió millones de euros, dólares públicos y se avanzó, nada, un 2%, un 1%. Es decir, que todavía sigue para nosotros siendo un desconocido. Y no deja de ser curioso que lo tengamos encima de nuestros hombros y no sepamos qué es lo que pasa por dentro. No deja de ser un poco eso, un poco curioso eso, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, pues nada, ahí tenéis un cerebro. Una de las imágenes más reales que hay de una imagen cerebral actual. Y bueno, pues entonces ya una vez tenéis un cerebro, pero tiene la forma de una nuez. El tamaño de un coco y al tocarlo es una especie como de hígado. Es un poco así blanquecino. Es como sería un cerebro. Aproximadamente pesa un kilo y medio para los que tienen una cabeza estándar. Los que son capizones, pues sube un poco y ocupa un 2%, un 3% de todo el tamaño corporal. Sabéis que está cubierto por el cráneo. Y que en su desarrollo, como no tiene espacio, se va plegando sobre él mismo y adquiere esa forma que tiene sus simulaciones. Es un poco la idea del cerebro. Luego daré más datos, pero que sepáis que el cerebro ha evolucionado en los últimos millones de años. Solo os pongo la idea desde los propietecos hasta los sapiens. ¿Sapiens? ¿Y qué tenían sapiens? De hecho, creo que se hace aquí todo. No sé si es correcto o no. Pero eso sería un poco la evolución y cómo el cerebro ha ido incrementando el tamaño. Yo lo dibujaría más bien así. Es un poco de donde estamos ahora. Esta sería una imagen más real de la sociedad de la que viene. Bueno, esto sería un dibujo de cómo ha evolucionado en el tiempo en los últimos millones de años. Tenemos el desarrollo con lo que se llama también el coeficiente de carometrialización. Que es el volumen en centímetros públicos hasta donde estamos ahora. Que sería un dos años. Fijaros cómo se ha ido desarrollando y tiene mucho que ver esto con el desarrollo de la humanidad y de la cultura. Y luego, un tema interesante dentro de este desarrollo que puede ser ontogenético, si es de la primera persona, o filogenético, si es de la especie, si damos por hecho que Darwin tenía razón, el cerebro se ha ido construyendo en diferentes etapas a lo largo de millones de años. Es decir, que se ha ido cincenando en función de diferentes aspectos ambientales, culturales, sociales, etc. Y esta teoría no es todo cierta, pero siempre sirve para explicar la idea de que tenemos la construcción del cerebro en diferentes fases. La primera fase sería el cerebro que se llama reptiliano o protoreptiliano. Cuando salimos del mar a la tierra. Luego la siguiente fase, estoy hablando de millones de años, en una escala que no nos podemos imaginar. El cerebro no puede llegar a entender esto. Luego vendría otra fase que sería el cerebro mamífero o el cerebro emocional. Y a continuación vendría otra fase que es donde estamos ahora los mosapis, que sería el manto cortical o el neocortes. Que sería la corteza. Entonces ahí tenéis un poco la evolución filogenética de las veces de llegar a lo que somos ahora. Y este dibujo tiene mucho sentido porque explica muchos de los comportamientos de ese humano. Entonces, el cerebro protoreptiliano, sabéis que mis alumnos, que se lo he dicho por las tres Fs. Que es food, fear, and fact. Que es comida, miedo y reproducción. Y esto lo comentaré luego al final, voy adelantando. Pero cuando se toma mucho vino, lo que predomina es el cerebro protoreptiliano. Cuando se toma mucho vino. Cuando uno ya está desinhibido, es lo que prima es lo más básico. Luego vendría el cerebro emocional o el cerebro mamífero, que es donde están sentadas las emociones. Y posteriormente vendría el razonamiento, que es un poco la parte superior del... Mis alumnos también saben que el cerebro está catalogado en diferentes partes. Esto viene de una corriente que se llama la frenología, que ya está sobrepasada. Pero sí que quiero que sepáis que hay diferentes partes que se ocupan de zonas de funciones específicas. Pues por ejemplo, la zona de aquí atrás está más relacionada con la zona... La zona occipital está más relacionada con la visión. Esta zona partitemporal está más relacionada con la memoria y las sensaciones. Y esta zona de aquí adelante está más relacionada con lo que nos hace humanos. Con la sede, digamos, de la moralidad. Si nos la quitaran, pues alguno se podría audinar aquí públicamente o apuntar chistros técnicos. Es un poco lo que nos hace humanos, en general. Y sabemos en general porque hay muchas matices. Muy bien. Y esto sería un mapa barreal que se me acabo de mostrar ahora. Que sería una representación en técnicas de neuroimagen de cómo es el cerebro. Y su mapeo en diferentes zonas. Solo para que veáis un poco las imágenes cerebrales. Y sí que tengo que comentar que aunque se diga que hay diferentes partes del cerebro que funcionan para cosas específicas, al final el cerebro funciona como un todo. Es una orquesta que tiene diferentes instrumentos y si uno falla, pues se repercuten las diferentes partes. Pero hay que entender un poco el cerebro como un todo, como un conjunto que va de forma armónica. Y si falla una parte, pues bueno, no se nota. Si fallan partes ya se nota más, etc. Pero que sepáis que aunque haya diferentes zonas que se ocupan de funciones específicas, al final el cerebro funciona como un todo. Bueno, muy bien. Aquí tenéis las neuronas, que es la unidad funcional básica del sistema nervioso central, completamente del cerebro. Y bueno, Santiago Ramón y Cajal, que entiendo que todos lo conocéis, pues las llamaban las cosas del alma. Esto ya hace unos cuantos años. Entonces, ahí tenéis una imagen de las neuronas que se comunican con impulsos, bien en la información baja con impulsos eléctricos, pero se comunican básicamente por sustancias que se le conocen como neurotransmisores. Vale, entonces la información baja por un impulso eléctrico y luego pasa la información de una neurona a otra por una sustancia que se llama neurotransmisor. Por ejemplo, el Prozac, por poner un ejemplo, pues es un fármaco que trabaja sobre un neurotransmisor que se llama la serotonina. Es un poco más técnico, porque es un inhibidor selectivo de la relación de serotonina. Y entonces un poco lo que hace es tener más neurotransmisor en la zona y permitir, pues eso, impulsos nerviosos, etc. Y ahí tenéis una imagen de un grupo de neuronas de forma tridimensional. Ahí tenéis una neurona a nivel muy básico. Antes de lo comenté, pero bueno, hay gente que llama a la conexión entre neuronas, que yo dije que la sinapsis, los llama pesos protoplasmáticos. Protoplasmáticos, que es un poco, pues, como se besa una a otra. Bueno, pues ahí tenéis una pequeña neurona, dibujo el núcleo, el axón, que es por que viaja la información, la mielina, que es una sustancia que la recubre y que permite que el impulso nervioso viaje más rápido y de forma más eficiente. Cuando se pierde esa vaina de mielina, se provocan enfermedades como la estilosofilaterra metrófica, que es una A, a todos, ¿no? A que o la L, etc. Pues esa pérdida de eso aislante que la recubre y que permite que el impulso nervioso vaya más rápido y se pierde, pues eso afecta, entendéis, a todo tipo de funciones. Esa es la vaina de mielina. Llega a las de, al final del tono axónico y ahí al final, pues, manda información o aterronar esto en milisegundos, ¿eh? Rapidísimo. Por poner un ejemplo, que sepáis que tenemos tantas neuronas en nuestro cerebro como estrellas en el avión a la tierra. Cien mil millones de neuronas. Esa es un poco la metáfora que se genera en CIN. Muchísimas. Todos y cada uno de nosotros, ¿eh? Entonces, por poner algunos números, tenemos un cillo de sinapsis, ya comenté que el cerebro es 1,15 kilos, ocupa el 2%, 161 millones de axones. Realmente en nuestro cerebro tenemos una central eléctrica, porque generamos potenciales de acción que son de impulsos eléctricos. Metafóricamente, podríamos tener encendida una bombilla. Si pusiéramos todas las neuronas en serie, no en paralelo, podríamos tener encendida una bombilla. Algunos son más intensidad que otros, pero... Y luego, bueno, pues, ahí tenéis un poco el equivalente a una pila para que hagáis la equivalencia. Pues, si 500 veces por segundo se activa, no paran, es fácil, esto continuamente. La velocidad del impulso eléctrico es de unos 120 metros por segundo, que son unos 300 y pico kilómetros por hora. A la vez de que baja el impulso eléctrico. Aproximadamente, una persona escándal tiene un consumo de unas 250-200 calorías, que son unos 15 vatros al día. Lo utilizáis algunos para andar por la mañana, eso es lo que se gasta el cerebro. Esto es importante, porque cuando se piensa mucho, se tiene un problema, uno está cansado. Y cualquiera que hace una ejercicio intelectual sabe que pensar cansa. Y esto tiene una explicación, que es que cuando uno está pensando, divagando, ejercitando, preocupado o lo que fuera, consume energía, consume glucosa. Yo me he sabido en los simples de boca, que ahora se pueden ir con comida. Hombre, que nadie me coma ahí una jabada, pero que, pues no es fruto seco, es un plátano. ¿Por qué? Porque el cerebro consume energía, una cosa. Y esto es muy importante, por ejemplo, en los colegios, en la educación infantil y primaria. Pero si llegan sin energía, no rinden, ¿entendéis? Si no tienen gasolina, entonces esto es muy importante. Bueno, consume el 20% de toda la energía del organismo. El 20% de toda la energía lo consume el cerebro. El 20%, es decir, muchísimo. Porque la cada vez tenga un trabajo intelectual y no físico, se ve que desgasta, ¿no? Y luego, tengo que decir que hay muerte neuronal. Eso no es malo, porque a veces mueren neuronas porque se certifica para que el cerebro funcione mejor, más eficiente. La que no está relacionada con otra, no funciona bien, pues es bueno que deje de funcionar. ¿Por qué? Porque la conexión es más eficiente si se conectan entre otras. Estoy hablando en términos estándar, ¿eh? Porque otra cosa es donde hay algún tipo de demencia, etcétera, de lo que fuera. Y luego una cosa muy importante, que es donde va a ir una corriente de la ciencia actual, que está yendo ahora y va a incrementarse, es una idea de neurogénesis. Es decir, si nuestro cerebro genera nuevas neuronas. Esto es muy importante, porque si logramos encontrar el síl de generar nuevas neuronas, podemos retrasar, mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades como, por ejemplo, la demencia 5%. Sabéis que la pirámide poblacional europea está invertida, que la tendencia es que dentro de 40 o 50 años no haya población joven en Europa. Y eso va asociado, no quiere decir que sea una causa, pero va asociado a incremento de todo tipo de dolencias. Una de ellas es la demencia, porque la demencia se ve que está asociada al incremento de la edad. ¿Entendéis? Entonces, claro, un aspecto muy importante es determinar si, o intentar generar neurogénesis, nuevas neuronas en nuestro cerebro. Entonces se sabe que hay una estructura cerebral que se llama el hipocampo, que hablaría hoy varias veces sobre ella. Hipocampo porque tiene forma de caballito de mar, que provoca nuevas neuronas, neurogénesis. Y preferentemente mientras dormimos. Es decir, que dormir es bueno. El mejor invento español es la siesta. No os engañar. De hecho, hay estudios muy guapos que se ve que cuando las personas duermen, estudiando el mismo contenido, después de ir a dormir, se retiene más la información. No voy a traer sobre esto, pero es un tema muy interesante. Tampoco digo estar 12 o 15 horas, pero tiene más beneficios. Entonces, bueno, que sepáis que es el hipocampo y una zona del grupo olfatorio también se cree que hay... Bueno, entonces aquí os pongo un ejemplo de dónde está el hipocampo, que tiene una forma de caballito de mar, que está allí marcado en azul. Y esto sería un tinte que muestra dónde se provocan las nuevas neuronas. Entonces, cada día se provocan las neuronas y se asmigran a otras partes del cerebro. Y allí en un momento tenéis un poco la estructura del hipocampo bilateral. Y debajo de esa foto que no se ve están las diferentes partes del hipocampo, que es el cuerpo d'amont y el estilo del tal. De los que se reforren la filosofía o la historia, pues seguro que le encontréis un significado. Bueno, importante el hipocampo, ¿eh? Luego lo volveré un poco a abordarlo, ¿por qué? Porque justo al lado del hipocampo está la amígdala, que es una parte del cerebro que tiene que ver con las emociones. Y aquí ya voy adelantando cosas secretos, pero por eso solo aprendemos aquello que no es emoción. Biológicamente hablando, cerebralmente hablando, el hipocampo acaba con una zona que se llama la amígdala, que tiene que ver con las amígdala, que tiene que ver con las emociones. Entonces, al estar unido neurobiológicamente, es un principio muy sencillo que, si no pensáis en vosotros, solo memoriza lo que me emociona. Y cuando digo emociona, para bien o para mal. Aquella chico o chica que nos rompió el corazón, o aquel evento súper feliz que... Y esto es un mecanismo adaptativo, ¿entendéis? Es muy importante ver la supervivencia. A día de hoy no, pero tenéis muchos peligros en general. Imaginaros hace 3.000 o 5.000 años. Habría que tener esa memoria unido al aspecto emocional. Y esto lo saben muy bien los buenos docentes, que solo se aprende a aquello que nos emociona. Bueno, así de sencillo. No sé si estoy yo emocionando a vosotros ahora. Si estoy poniendo aquí pasión, pero bueno, que sepáis que la emoción y la pasión también se transmiten por resonancia. Por decir otra cosa. Bueno, muy bien. De hecho, la palabra pasión, no sé si Miguel Ángel me puede corregir en esto, se cree que viene de Peitos, que es la lluvia de la seducción. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? La explicación que te digo siempre es... Entonces, claro, la palabra lo que permite seducir, que al final genera... Eso, pues emociones, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, luego ya me dirás, Miguel Ángel, si estás de acuerdo con esto, ¿no? Pero... Técnicas de neuroimagen. Últimamente hay un desarrollo muy interesante en cómo mapear y evaluar el cerebro. Entonces, seguro que tenéis la típica técnica de esas de resonancia donde se hace una radiografía. Bueno, pues eso también sí puede ser para el cerebro. Pero cada día vamos avanzando más en esto. Entonces, ahora hay técnicas que te permiten evaluar el cerebro mientras tú estás dentro de la máquina haciendo cosas. ¿Me seguís? Entonces, en función de que estás pensando y dónde hay el flujo sanguíneo, el oxígeno, etcétera, o dónde se consume glucosa, etcétera, te permite ir mapeando o viendo dónde está trabajando esa zona del cerebro. Esto es interesante. Entonces, hay la resonancia de mamá que está funcionando, hay una muy nueva que en España creo que se llama la magnetocefalografía, que permite evaluar lo que comentaba yo antes de los axones, hay una en el País Vasco, y otra creo que en Etalucía, que Dios sepa. Esa máquina cuesta más de un millón de euros y trabaja con, ahora creo que era con él. O sea, que es una máquina potentísima que permite evaluar el cerebro en tiempo real y muy profundamente. Y luego tenéis ahí a la derecha un electroencefalograma que permite medir los impulsos eléctricos del cerebro. Nosotros en nuestro despacho tenemos uno de esos. Si un día me quieres someterse a uno, que me lo diga. Y lo más nuevo que yo os puedo traer aquí es un artículo publicado en Nacho, hace un año ya, que es el primer mapa cerebral en 3D de los diferentes conceptos como se asientan en el cerebro. Entonces, si entráis en esa página que tenéis ahí, podéis hacer eso que estoy haciendo yo ahora en Movimiento. Podéis ir pinchando en diferentes zonas y ver cómo esas zonas se unen o linkean con diferentes conceptos, etc. Esto es lo más reciente que hay, público, ¿eh? Que tú puedas entrar, vas moviendo el cerebro, para arriba, para abajo, derecha, izquierda, longitud, y nada, etc. Y vas pinchando ahí y vas viendo un poco las diferentes zonas del cerebro. Esto es un poco lo más nuevo que hay en términos de neurociencia. Bueno, pues, solo para que veáis un poco. Y también, claro, cuando estudiamos la neurociencia, una cosa que se desanaliza no es el cerebro cuando funciona en su estado típico o estándar, sino, ¿y qué pasa cuando pasa algo en ese cerebro? Y yo aquí os pongo uno de los primeros casos que hay, que es el estudio del paciente TAM, se le conoce así, que es un paciente que tuvo una lesión en esa zona de ahí, que se le conoce como el área de broca. Ese área de broca tiene que ver con el lenguaje. Teóricamente, con la producción del lenguaje. Que se le conoce como paciente TAM, porque tuve una lesión ahí, ahora no recuerdo, creo que era por un herpes, herpes cerebral, y, bueno, tuve una lesión ahí en esa zona que tiene que ver con la producción del lenguaje. Y entonces, él solo decía TAM, yo soy el TAM, 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 cuando tiene algún tipo de anormalidad, nos permite comprenderlo también. ¿Vale? Si se le ve en esta zona, en esta zona se ve que tiene problemas en la producción, de hecho, si tenéis algo cercano que ha tenido un derrame cerebral en esta zona, en la zona frontal izquierda, pues posiblemente haya tenido un problema de producción. Y si lo tuvo más bien localizado atrás, en el lado izquierdo, de comprensión. Y si lo tuvo más bien en esta zona, pues de problemas de movimiento contralateral. Pues claro, ir analizando el cerebro me permite, y aquí os pongo, una imagen real de qué partes del cerebro se activan cuando yo hablo. Entonces, es en inglés, ¿verdad? No, no en español. Pero que sepáis que esas zonas que se acarcaron en un ojito es, una vez eliminado el ruido de fondo, son las zonas que se activan cerebralmente. Es decir, todo lo que tiene que ver con el área del lenguaje. que preferentemente está localizado en el lado izquierdo. Preferentemente. Esto no es un todo cierto porque varía en función de diferentes variables, como por ejemplo el sexo. Las mujeres tienen menos localizado el lenguaje, hablan más o menos con los hemisferios. El hombre tiene más localizado el lenguaje en el lado izquierdo, en términos generales. Bueno, muy bien. Entonces, voy a seguir comentando cosas y ya paso a hablar en los decimino, pero vamos, estos dos dos minutos vamos a hacer un experimento. La pregunta es... ¿De perfil o de frente? ¿De los dos, eh? ¿Algún puede ver los dos al mismo tiempo? Podría poner figuras como esta tres tiendas, ¿eh? Pero como esta, porque seguro que todos la conocíais, entonces... ¿Eh? Que sepáis que nuestro cerebro nos engaña. Tenemos puntos tiesos. Puntos ciegos físicos y puntos ciegos psicológicos. ¿No? Que no... Hay un punto por ahí que se llama el punto ciego. ¿No? Que hablo un poco sobre... Entonces aquí estáis percibiendo un error, un sexo, un error perceptivo que, y no por saberlo, me evita no experimentarlo, ¿entendéis? Esto es importante, ¿eh? Y hay que conocerlo que cometemos errores. ¿Eh? Este es un error que es más perceptivo pero os podría hablar otro tipo de errores como es el error BAM que es el de cuando leo un horóscopo y leo ahí en un porcentaje muy alto cuada con lo que me dice. No digo si queréis o no un horóscopo. Es un efecto muy común porque utiliza sentencias tan generales y amplias que en el 85% de los casos acierto. Pues hoy me has tenido un diablo a... Pues... Pues hoy vas a hablar con alguien. Pues claro, pues sí, ¿eh? Bueno, hay muchos otros, ¿no? Que yo conto en clase como el efecto algo, ¿no? Se sabe también que las personas que visualmente son más atractivas, etc., pues eso también tiene implicaciones para tratar de hacer juicios. Esto es un sesgo que está científicamente demostrado. Pones a dos personas una puede aprender visualmente más atractiva. ¿Y quién es más simpático? ¿Quién es más inteligente? ¿Quién es? Y con frecuente la gente tiene asociada esos rasgos a personas... Que algo a Jimena hacéis vosotros cuando se van a conocer dos ángeles puestos pero se conocen y le decís no, pues lo preguntó por ti, porque dijo que le caes muy bien. Es un poco similar, ya vas ahí un poco preparando el terreno para esto. Bueno, pues nada, que sepáis que esto no es nada nuevo, que tiene historia y lo decía Ramón de Campo Amor, que sabía que había abierto el ángel muro. En este mundo alrededor nada es verdad ni mentira, todo es según como el color de que está con el que se mira. Bueno, pues aquí podría hablar sobre esto y otro experimento, porque ya que estoy de experimentos para que estéis entretenidos, venga, pues, ¿qué escogeríais? ¿Estáis en el supermercado? ¿No os aparcáis? ¿El Mercadona, Alcan, Poleroski, o Alupa? No sé, me he olvidado alguno más por ahí. Para que no vean esa incorporación entrevista, ¿eh? Y que os eso, ¿qué escogeríais? ¿El de 1% de grasa o el 93% libre de grasa? Ninguno, no como yo, ¿no? Podría ser. ¿Cuál escogeríais? ¿Cuál escogeríais? A ver, yo ya sé que son listos, que son iguales, pero, no, no, yo estoy comprando y veo estas dos, ¿cuál escogeríais? No hay 9%, que sepáis que ahora, como estéis aquí, yo digo un experimento, claro, ya es un plan, ya da la respuesta correcta. Pero, claro, el día a día no fluye así, ¿eh? El día a día el cerebro no piensa tanto cómo estás haciendo aquí, utiliza una cosa que se llama unísticos, que son atajos rápidos para tomar decisiones. Vale, de hecho, un premio Nobel que hay es en el 92, creo que fue ahora, no sé, el 92, eso que los sonísticos, como las personas toman decisiones en base a atajos, eso fue un premio Nobel, porque se aplicó a la economía y como la gente toma decisiones muy rápidas, un poquito mejor. Vale, esto es importantísimo, son matajos que utilizamos para funcionar, porque si cada vez que tomo una decisión tengo que sentarme a divagar sobre lo que voy a hacer, eso no es eficiente, ¿entendéis? Porque hay gente que lo hace, pero no sale de casa. Bueno, entonces, bueno, muy bien, pues nada, para hacer un resumen, entre los plásticos insensibles, entre el buogénesis, lo que no se usa es atrofia, es muy importante el ejercicio físico y mental, alarga la vida, la alimentación es muy importante también, y más en la dieta veterana, y ya lo digo, pero como voy a hablar del vino, tiene algo que ver con la alimentación, pues, ¿eh? No para de trabajar nunca, así es estos cognitivos que os he hablado de comentar yo ahora en años, y aún conocemos muy poco de su funcionamiento. Esto es una pílgola para cerrar esta primera parte, por lo que ahora empezamos con la segunda, que es aplicar un poco al vino. Esto, ¿no? Es algo complejo, no sencillo, ¿eh? Ya os digo que no es sencillo, pero voy a intentar un poco ir destranando, desmigrando diferentes partes para darle un poco de sentido al asunto. Es complejo, ¿por qué? Porque la experiencia del vino no se puede separar en partes, ¿entendéis? Tú experimentas eso, ¿vale? Y más en la reloja que la gente se experta, ¿eh? Entonces, la idea un poco que voy a comentarle ahora es, voy a ir separando esa experiencia del vino en diferentes sentidos, y luego le voy a dar un sentido general al asunto. Eso es un poco lo que voy a transmitir, que muchos de vosotros seguro que sabéis, ¿eh? Y os pondré también por el vino con un experimento. Bueno, entonces, si queréis un libro, claro, no lo hay en español, sería interesante escribir buscando sobre esto, claro, la reloja hay muchas bodegas, y viendo estos estudios hay cantidad de estudios a nivel de neurociencia que podrían incrementar muchos aspectos del vino, incluso las ventas, ¿eh? Y no sé si aquí en la reloja se hace, o sea, alguien que hay aquí ya todo lo de una bodega, pero hay una cantidad de estudios que te dan pistas de cómo incrementar tu marca, cómo venderlo, dónde colocarlo, hay cosas, hay todo un mundo esto, ¿eh? un mundo aparte, por ahí tiene que ver con el neuromarketing, no me gusta ese nombre porque al final es vender algo, ¿no? Pero, entendiendo cómo la gente procesa la información, eso ayuda a mejorar la experiencia del vino, que es cuando hacéis una cata. ¿Dónde lo experimentas? ¿En la parte de abajo o en la parte de atrás? ¿Eso es un retrogusto? Es un poco esa es la idea, ¿no? Entonces, de hecho, cuando se va a una cata y otro fui a alguna, te dan muchos indicadores de cosas de psicología, de cómo se experimenta, qué tienes que sentir, dónde tienes que mirar, colocar la copa, cómo mirarla, cómo todo eso, cómo acompañarlo con un maridaje, no sé qué, todo esto es al final que trata de mejorar la experiencia y eso va más allá, ya no es sólo la parte de vinos, es el mismo comer, la experiencia global y ya ahora, por lo que sé, ya incluso lo tienes. Entonces, todo al final va en torno a la experiencia del vino. Entonces, yo lo voy a separar para entender que al final hay que verlo de forma global o holística, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? Bueno, el primer estudio y el clásico. Os pongo dos vinos. Imaginaos, esto es un estudio muy sencillo, ¿eh? Que es, para que veáis un poco el ser humano hasta que dos vinos y es un experimento, ¿eh? Que son el mismo vino. ¿Vale? Y a uno le pongo 18 euros y a otro 10. ¿Os imagináis, no? Bueno, lo que demuestran los estudios a este nivel es que la gente, el mismo vino más caro, le sabe mejor. No es broma esto, ¿eh? Pues nosotros mismos cuando vais a... Entonces, ¿qué me están diciendo? Que un vino más caro me... Pues sí. Habría que ver que es caro, que es barato, depende de a qué público va destinado, de cuántas mil variables. Pero hay estudios que demuestran sistemáticamente que el mismo vino con precios diferentes, el mismo vino, caro, la gente no sabe si no es primero, ¿entendéis? El de cuesta más que se ve mejor. Ahora nosotros vamos pasando en un restaurante también esto, ¿no? Es un restaurante que parece que pagas más y casi se ve lo mismo que en el marco de la que cuesta... Bueno, pues entonces, un estudio interesante. Bueno, ahí tenéis el cerebro y yo voy a separar o desmembrar los cinco sentidos, ¿eh? Uno por uno. O sea, la visión está en la zona occipital, el oído está en esta parte de aquí, el gusto está justo aquí metido dentro en un área que luego os comentaré, el olfato está justo aquí debajo de la zona orbicular, es decir, si podría quitarme esto y meter aquí sería ya no estar el olfato y luego todo lo que tiene que ver con el tacto está en esta zona de aquí. Bueno, entonces todo eso funciona a la hora de tener la experiencia de vino y entenderme que yo viera una por una pero claro, todo es... todo un aburrido, ¿eh? Eso es un poco la idea. Y luego, si faltara un sentido, ¿cuál sería? Porque podéis tener los cinco sentidos pero no tenéis sentido común para degustarlo, ¿entendéis? Entonces, que es el menos común que los sentidos, pero que sepáis que realmente no tenéis los cinco sentidos, son seis. Y es esto, ese sentido que hay que ver, es decir, que para vivenciar, para tomar vino, pues hay que tener también un poco de sentido común. Luego lo comentaré, ¿eh? Esto del sentido común acabaré con ello. Ahí tenéis un poco el sistema visual, que no voy a... no voy a andar sobre ellos, pero bueno, el sistema visual es un canal muy importante, incluso por este, porque es el más importante o de los más importantes. El canal visual se cree que aproximadamente recoge el 70% de la información. Y alguien me dirá, ¿cómo es posible que recoge... Pues es tan sencillo, los ojos están aquí, ¿no? Están aquí porque ocupa un lugar privilegiado evolutivamente. Si no, estarían las orejas aquí, los ojos accidentes. Pero se posicionan aquí por algún motivo a nivel evolutivo. De hecho, el sistema visual recoge mucha información y cada día más vivimos una sociedad de un visual. Bueno, que sepáis que el sistema visual es una parte muy importante en el estudio de la neurociencia del vino. Y os voy a poner los últimos estudios que hay. Que es, imaginaros que vais a... para que veáis como estudiando el sistema visual del cerebro, me permite entender cómo la gente compra. Entonces, imaginaos que yo os pongo unas vacas que se llaman unas IT clases, ¿no? Que tienen una cámara aquí delante y yo os la pongo y os dejo entrar en una bodega o os dejo entrar en un supermercado. Y vosotros con las vacas mirando cosas, ¿no? Os lo imagináis, ¿no? Por eso se queda registrado. Entonces, una persona, cuando entra y va a una sección de alcohol, mira dónde mira. Las zonas que están en color más verde es donde mira. Donde pasa más tiempo mirando. ¿Lo veis? Esto, os voy a poner uno para mujeres y para hombres, pero por relación donde mira un chico y donde mira una chica también. También lo hay estudios de este tipo, pero bueno, por admitirme, eso es un poco donde mira la gente. Fijaros, ¿dónde está un mayor nivel de trigo mirando? A la altura de los ojos. Cualquiera que quiera meter un producto sabe que tiene que colocar el producto más potente, pero por datos científicos ahí. Y si me apuráis, si el pasillo se obtiene una dirección, al final del pasillo. Cuando me irá cogiendo todo hasta que llegamos mirando que es lo más lo más relevante. Bueno, eso sí es interesante. Entonces, esas mafitas son estas, mirad. Eso está aplicado en la compra. Entender un poco el sistema visual y el proceso de información de tenerlo es muy importante. Pero también está, el mayor Carmen aquí tiene una bodega y quiere compararse con el resto. Lo que hago es poner diferentes botellas. ¿Entendéis? ¿Dónde mira la gente y en un conjunto de botellas hacia dónde se decarta? En el centro. Y fijaros dónde mira. A la etiqueta. Al centro y a la etiqueta. ¿Entendéis un poco el sistema ahí? ¿No? Entonces, aquí no se ve muy bien, pero miran a etiquetas, volveré sobre ello dependiendo de la etiqueta, etcétera, de si es experto o no en el pino, de si tiene o no, digamos, el dinero que tiene para invertir o no, pero depende de muchas variables, pero es para que veáis que me sirve un poco para ver dónde centra la mirada y dónde se fija dentro de la etiqueta entre vinos con por ejemplo sería muy interesante para comparar un vino u otro. Venga, pues un es o otro experimento. Venga, pues... ¿Qué vino comprarías? Ya está, ya lo decidisteis, no os engañáis. A ver, levantad la mano, el que decidió ir de la derecha que levante la mano derecha, de la izquierda que levante la mano izquierda. ¿Lo tienes claro? ¿Lo tienes claro? Solo que está funcionando mucho, ya está, la que se nos ha tomado antes de que... Que se pueda... A ver, ¿por qué levanta la mano? Ganar a la derecha clarísimamente. A ver, me diría ¿por qué? Es más seria la información. Sí, pero fijaros que posiblemente mucha gente ni leyó lo que ponía. Parece más seria. Por ahí va la idea. ¿Qué más diríais? A ver, nada más que lo puse y ya tomaste una decisión, no os engañáis. A posteriori están diciendo ah, pues cuál, pues el menos porque está tomada la decisión. Se te va a la vista allí. Los libros buenos, ¿qué formato tienen de etiqueta? ¿Serios? 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 ¿Minimalistas? 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 La etiqueta está así como arrugada. Aquí hay un experto de etiquetas que podría hablar sobre ello. Pero lo que hace la gente es, los que son expertos en vino suelen tender a coger el de la derecha o tienden a coger el de la derecha. Y los que, digamos, no son expertos en vino o no dominan, tienden a coger el sobrecargado en la izquierda. Tienden a, siempre lo pongo al rato, ¿entendéis? Pero, seguro que a vosotros me diréis, no, no, yo te la izquierda. Pero en general, los primeros buenos se asocian con una etiqueta que es así como más eclasista, con una especie de robustidad diferente. Pues claro, la etiqueta de yo me subado va a un papel importantísimo. Bueno, podría poner ejemplos, millones, de la importancia de cine a la hora de cantar el vino y comprarlo, lo mismo. A ver, no voy a contaros, es una bodega, voy a, ya no solo la botella, porque ahora ya se está lo no. Y el sonido. Yo no sé, yo llevo aquí poco tiempo, hice ocho años y hace dos días. Pero yo vi una evolución, al principio era solo ver el vino, ahora ya es ver, hay música, el olor. Entonces, claro, eso que está haciendo. Y yo voy a decir, porque luego os diré por qué, os voy a desempeñar ese secreto que es el secreto a voces. Porque al final todo ayuda, ¿no? A vender, o por lo menos en un marketing para hacer una experiencia más completa. Entonces, os podía poner ejemplos de botellas, hay estudios de qué botella es mejor, no sé qué, qué forma tiene que tener la botella. Tiene que tener formas cubas, arrugadas, depende del vino, de la clase del vino, etc. O os podría poner también ejemplos de etiquetas. A mí está, es de más mil y aún la atención. Pero ahí, eso, pues es un mundo aparte, ¿eh? No sé, mí yo lo que os podría decir aquí sobre etiquetas, pero, pero, al final también si estamos diciendo que el sistema visual tiene un impacto importante sobre la toma de decisiones, pues claro, todo lo que tiene que ver con el sistema visual. Bueno, luego pasamos al gusto. Entonces, sabéis que el gusto, pues, en la zona de atrás están los amargos, esto seguro que os lo dicen cuando vais a dar las preguntas, ¿dónde lo reciben? ¿Los vinos atrás? ¿Más que los vinos de lados? ¿Más que el avante? Pues yo también tengo una explicación, esto es muy importante, porque depende de dónde está, pues es un tipo de vino o otro, más que un ácido, salado, dulce, que sería más bien en la parte de adelante, o más bien, o en el centro, que claro, el gusto también tiene parte de táctil. Luego vais a ver que a través del gusto, la representación mental que tengo del gusto en nuestro cerebro, la mayor representación mental la tienen los labios en la lengua. Luego lo comentaré, pero parece que tiene relación. Y luego, algo muy nuevo, que no sé si os sonará esto o no, pero se está hablando de otros nuevos sabores que son humanos. ¿Lo conocéis? Viene más que de la cultura oriental, etcétera, que se cree que está en esta zona central, en humanos. Si no lo sabíais, ya podéis ir para casa tranquilos, porque ya os dije algo que no sabíais. Y ahora, hoy de noche, podéis decirlo. ¿Eh? En humanos. que es el sexto... en discórdia. Ya la gente lo introduce en la clasificación. Yo lo escuché hace dos o tres años a un compañero mío de Estados Unidos que era profesor que se dedicaba a hacer cócteers y hablaba de esto. Y me lo dijo lo busqué, efectivamente. Y entonces, aquí os podría poner algo más visual. Que es los sabores en la lengua. Eso es vuestra lengua, el amargo, el ácido, el salado, el dulce y dentro de ese vez hay el humano. Es un sabor que viene más bien de la cultura oriental. Y luego, pues claro, yo os podría hablar aquí un poco del sabor dulce. Si es un vino que es afrutado en cerezas, en canela, en frambuesas, ¿dónde está? Pues se lo realiza aquí adelante. Pues claro, eso permite un poco comprender un poco el vino y todo eso tiene una explicación pues más bien a nivel... ¿Dónde estaría el sentido del gusto organizado? Si hubiera alguna parte, ahí. Ahí marcado estaría el gusto. Vale, estaría, obviamente, es más complejo de lo que estoy yo comentando, pero estaría ahí. También es verdad que hay personas que tienen problemas en la hora de experimentar el gusto. Los que fuman mucho comentan que no tienen el mismo sabor de las cosas. Esto es una cosa que... y el olfato. Yo, por ejemplo, me lo preguntaba, mi madre fumaba mucho y me decía esto que cuando dejaba de fumar recuperaba ese gusto, ¿no? Pues estaría ahí. Entonces hay personas que no perciben el gusto con intensidad y eso se le llama hipogeusia de un hombre. Y la gente que hay personas que tienen... Es muy raro que hay personas que no experimentan esta sensación se le llama aheusia de esa negra. No tiene el gusto. Bueno, muy bien. Luego vendría el olfato. Entonces hay también la experiencia del olfato, cómo colocar, cómo poner la copa para ver. E incluso hay gente que si os llevo le haces una taca que dice cómo colocar los ojos. Esto lo suena. Que también la colocación de los ojos influye en la experiencia del... ¿no? Se está más bien hacia arriba, hacia abajo. Yo ya no sé si lleva tanto pero que se ve que también puede influir. Obviamente está conectado con la vista y está conectado con el gusto. Entonces, claro, viene a través del sistema olfativo pero también del retronasal que es el que viene a través del gusto. Esto es muy importante. Puedes recordar que el gusto está también en tacto y a partir del olfato pues está también el... Y todo eso va a esa zona que está ahí un poco exagerado que sería el grupo olfactorio. Que fijaros, está muy unido a zonas que tienen que ver con la memoria y la emoción. Cerebralmente hablando. ¿Por qué? Porque evolutivamente yo si olía algo que olía mal pues eso me está dando piezas de que no tengo por qué ir no solo eso sino que tengo que memorizarlo para mi supervivencia. ¿Entendéis? Cerebralmente hablando tiene mucho sentido. A día de hoy no. Pero imaginaos hace muchos años bueno, a día de hoy igual también tendría cierto sentido. Porque comerse algo que esté mal estado al olerlo y no percibirlo pues también pero estoy hablando de otros tiempos que Carlos era más a nivel de supervivencia y ahora pues se puede tirar y no pasa nada. Entonces, fijaros que está al lado de zonas del hipocampo y del ambiente que tienen que ver con la emoción que me genera y con la memoria. Bueno, pues entonces el pacto en boca que os sumará luego incluso hay imaginaos que alguien que hace ese experto en el vino pues hay esta rueda de los alomas de vino. Pues van agrupados por clasificaciones e imaginaos que alguien quiere ser experto pues yo le diría empieza por estudiar esta rueda pero aquí ya tienes vocabulario para poder expresar lo que experimentas cuando vives vino. Entonces, bueno, yo creo que es más bien pues eso, frutas, vino blanco, topicales con un poco de melón, no sé qué, etc. Esto sonará, ¿no? Bueno, no sonará porque hay gente que es experto en esto. También se puede entrenar. Yo recuerdo que el primer año que estuve aquí que de la casa de un amigo y mejoraba mi sistema olfativo y al final decía ¿esto para qué? No sé. Bueno, entonces también se puede entrenar. Eso es el bulbo olfatorio y el bulbo olfatorio está conectado con la amígdala en el hipocampo que son esas cosas que tenéis ahí y bueno, hay personas que tienen problemas entonces eso le conoce como al noso. Personas que tienen problemas de olfatorio. Y bueno, vuelvo a insistir que una parte muy importante del bulbo olfatorio está conectado con el sistema límbico. Eso que está se redondeando el cerebro es el sistema límbico que es el sistema que yo comentaba antes emocional. Y fijaros que cuando yo, aquí hay un experto en mí, no sé, hay un experto en mí, cuando muere le invade una emoción. No sé si os pasará esto, ¿no? Si son expertos en mí, y si no, también te invade una emoción. Si es que no me gusta, etc. Entonces, claro, ya cuando ya estoy y luego lo meto en la boca y luego lo hago y todo eso provoca una experiencia que al final que es una experiencia muy emocional, que intenta que cae un poco en eso, en las emociones, que es esa idea del sistema límbico y recordar que el hipocampo es una zona de memoria, claro, que nos genere memoria. Y el sabor, pues solo por definirlo un poco, pues está ahí en medio camino entre el gusto y los aromas. Y luego vendría el sistema auditivo, que es muy importante, la gente a la hora de la experiencia del vino no le da tanta importancia como sería el gusto, el olfato, lo visual, pero es importantísimo. Hasta el punto de, luego lo voy a comentar, es que se llama adelante, dentro de la tarde, pero que se perciben diferentes finalidades del vino en función de la música y de la sonora. Luego los alumnos terceros que este año hacían muchas bodegas, la música determinaban la experiencia. Hay estudios volvamos sobre esto, pero claro, y no solo eso influye, sino influye hasta cuando lo he hecho una copa. Todo eso está en la experiencia y sin apurar ya hasta cuando lo hacéis en cheese, cuando tenéis copa con copa, todo eso influye a la hora de la experiencia del vino. No os voy a hablar de esto del sistema auditivo porque lo que sé de todos lo domináis. Sí que os voy a decir que está en esta zona, el corte salud primario está en esta zona de aquí, si os equipara esto tendréis problemas de audición. Y luego, vamos a hacer otro experimento y os voy a poner para que veáis hasta qué importante el oído me da información de lo que voy a beber. Ya sabéis, ¿no? Ya me he dado pistas que parecen que pasan desapercibidas pero no están. Solo que trabaja a veces a plano más inconsciente. Os voy a poner un sonido y me tenéis que decir si es frío o caliente. ¿Vale? ¿Se escucha? O es que es un problema del sistema... A ver, le escucho un alias. ¿Ey, escucha? ¿Caliente? ¿Me decís? Venga, pues voy a comer... ¿Sí? ¿Este? ¿Este? ¿Igual? Igual se escucha mal, ¿eh? A ver, vuelvo otra vez. ¿Tenéis que decir de frío o caliente? ¿Este? Vale, no me lo tenéis... Bueno, es que me escucho mal. Bueno, pues este sería frío. En los experimentos que se hacen, sistemáticamente sale que un 80% dice frío. ¿Se escucha mal? porque si no, tomas el problema del público. Bueno, ¿y este diríais que es? Caliente. Vamos a pasar, ¿eh? Bueno, pero es para que veáis cómo, a través del nivel auditivo, se perciben cualidades que están más allá del auditivo. ¿Entendéis? Esto es importantísimo, ¿eh? A la hora de echar el vino, no es lo mismo echarlo así. Que salga borbotones, que salga, que lo ponga de perfil y lo eche de una forma determinada, etc. Todo eso influye en la calidad del vino, Esto lo sabemos muy bien los estudiantes cuando se echa sustancias y danas. Entonces, eh... Bueno, muy bien. Por ir a la hora que me quedan cuatro o cinco cosas ya estaríamos. Claro, a la hora de experimentar dentro de la neurociencia del vino es muy importante lo motórico. Lo motórico, tenéis ahí una representación de la corteza motora. Si yo os cogiera esta zona de aquí y os la portara así, tendría acceso a vuestro sistema motor. ¿Vale? Que se llama corteza motora primaria. Y si os abriera el cerebro y con un... electrodo os fuera pinchando posiblemente moveríais estas zonas. ¿Entendéis lo que? Os abro el... Os abro el tráneo como la película esta de Aníbal Lechter. ¿Vale? Que eso os dolería pero luego cuando os pincho en el cerebro os va a doler porque el cerebro no tiene receptores de dolor. ¿Vale? Es decir, que la imagen de Aníbal Lechter en esa película que está cortando el cerebro es real, no le duele eso. ¿Vale? El cerebro no tiene receptores de dolor. Si me colocaba el nudo pero no. Entonces si os pinchara esta zona de aquí pues me diréis ¡Ah, me estás tocando el rojo! Si os pinchara esta zona de aquí pues me diréis ¡Ah, me estás tocando la boca! Perdonad, no. Me estás tocando no. Me tendría que ser un demovimiento de la boca. ¿Vale? Porque me estaba pasando si en vez de esta zona de aquí me voy un poco más para atrás estaría una cosa que se conoce como la corteza somatosensorial. Está pegado la zona motora y detrás la corteza somatosensorial que es donde está representado mi tacto. ¿Vale? Entonces si yo pincho aquí te da la sensación de que se mueva este dedo y si con el cerebro abierto pincho en esas zonas pues te da la sensación como que me tocas aquí. ¡Ah, me estás acariciando! Es muy importante cuando se opera a alguien con un cáncer o algo porque dependiendo de qué zona le quites le puedes hacer más daño o menos. No sé si sonará una operación que se hizo de un pianista. ¿Vale? Y va viendo qué zona estaba alterada y cuánto le podía quitar porque esta representación es global dependiendo de cada persona y esto explica un fenómeno muy interesante del miembro fantasma. Y os sonará gente que aquí y sigue como diciendo la puta monbrada que la sensación que tiene los dedos. Eso es porque zonas cerebrales se están activando están recogiendo esa zona y están activando esa zona de la mano. Fijaros que es muy importante dentro de la representación somatosensorial es muy importante si yo solo ampliara es muy importante la mano, la boca y el pie. a nivel cerebral la mayor representación de mi soma y de mi cuerpo la de mi sesión. Eso se le conoce como el homúnculo sensorial. Hay estudios que dicen que últimamente la mano tiende a incrementarse y sobre todo los dedos índice y ahora no recuerdo cuál es el otro porque claro estamos además sociedad que a la vez quince más mi hija todavía no pero vamos con un año entiendo que ya estará tocando ya en la tablet y haciendo así bueno entonces eso sería un poco el homúnculo sensorial que tiene que ver un poco pues en donde experimentamos y luego claro una cosa muy interesante es cómo se combinan las modalidades que también se le conoce con el término de sinestesia pues personas que imaginaros escuchan música y ven cosas entonces eso se conocerá como la sinestesia y aquí os pongo dos experimentos que leí de hace un año así que bueno pues claro el mismo mismo puede ser percibido de forma diferente bajo tonos musicales realmente diferentes esto es algo obvio ¿no? parece un poco de periarrudio no hay nada ninguna cosa que tenga que comentar o por ejemplo si hago que diferentes tonos de música coincidan con cuando está de cantando el vino hace que se perciba unos sabores u otros yo lo apuesto ¿no? esto es muy interesante bueno y vengan creo que este es el último experimento que ya muchos no sabéis por explicar lo que era la sinestesia que es ¿quién es Bubba y quién es Kiki? mis alumnos lo saben porque lo pongo en clase esto Bubba el redondito y Kiki el otro ¿seguro? pues esto es un fenómeno de sinestesia ¿cómo se mezclan modalidades asociales? lo visual con lo auditivo Bubba parece así como un poco redondito y Kiki parece como es algo puntiabú muchos del lenguaje se explican por esto y ya sin apuras no solo que te diga Miguel Ángel pero Sancho Parza y Alonso Quijano ¿Sancho Parza cómo es? parece como el propio nombre ya yo creo que sí pero es interesante yo creo que el propio nombre ya tiene connotaciones seguro que uno de los motivos y luego una cosa interesante que encontré ayer de noche buscando sobre esto de la sinestesia hay una cosa que se llama los premios Nobel que son gente que hace investigaciones muy novedosas pero que no son premios Nobel pero que son súper interesantísimas los premios Nobel dije que los da una sociedad científica y que son cosas muy curiosas que no tienen el carácter de premio Nobel porque no solucionan nada pero pues bueno un japonés se dedicó a modificar el sonido de las pines el sonido de estas patatas para que cuando hagan quips sea como fresco cuando luego tomas la patata no es fresca pero solo cuando haces pique al morder eso ya se ve que afecta a la hora de comer eso fue un estudio científico publicado estamos hablando de cosas que no es interesantísimo como ya se puede modificar cosas el sonido de un alimento para que cuando lo coma me proponga una sensación de agua bueno pues un poco lo que estoy comentando ahora de la importancia de las esteses y luego por ir acabando obviamente claro en todo esto lo sí están los tipos sentidos pero bueno también está el sentido común con la persona en sí ¿por qué? porque yo cuando llegué aquí oí un vino y a mí no me transmite a ningún lado y hay gente que pues eso coge un vino y dice no pues a mí no sé qué no sé cuánto por aquí para allá entonces claro la experiencia un poco depende de cada persona pero depende de muchas otras cosas del contexto de la historia del contexto cultural tanto lo mismo vivir en la rioja que en otra allá junto a España que en otra cultura o que en otra región depende de la memoria experiencias primas que tuve depende de la emoción que me provoca del tracer de aspectos que tienen que ver como la regulación la planificación de 50.000 cosas y ahora te voy a poner un poco el circuito de las emociones que es ese que ya lo comenté pero con unas piezas que he declarado después es el hipocampo y la bíjala el hipocampo que tiene que ver con la memoria realmente el hipocampo no es la serie de la memoria el hipocampo tiene básicamente dos funciones una es como mi jefe es el cerebral cuando yo voy por sitios memorizando pistas eso es lo que hace el hipocampo y otra cosa es la consolidación de la memoria es decir que la información está en el hipocampo digamos como reverberando y al cabo de 10 o 15 días viaja a otras zonas de cerebro no es el manto cortical que es la zona de fuera vale esto tiene explicaciones muy interesantes de hecho si viste por ejemplo la película un momento que es un señor sobre la mierda no tienes una casa de domingo un momento que es un señor que se va tatuando pistas y tiene una lesión del hipocampo al tener una lesión del hipocampo no tiene problemas de memoria entonces vive en un continuo presente solo está para memorizar los primeros 10 o 15 segundos eso sería una lesión del hipocampo yo creo que el caso real que hay fue un poco sin el mundo eso fue por un golpe otro fue es un poco drástico pero jugando el esgrima y le lesionó esa zona del hipocampo entonces vivía en un continuo presente y también esto puede explicar muchas cosas como por ejemplo que la imagen que tenéis de nosotros mismos de hoy no es de hoy que hace unos días porque la información tarda en consolidarse y viajar a lo mismo cuando se llama una noticia y le dijiste la pena es el poco que dije el mismo pues esa información está en el hipocampo y luego cuando ya llegamos más tiempo empiezan a considerarse viaja a otras zonas de la corteza cerebral o del neocórpice es donde está la suma de las cinturones y una parte de adelante que ya convierte por actividad depresiva y la amígdala bueno pues que tiene que ver con la emoción si yo os quise extirpar a la amígdala no tendréis miedo a nada la amígdala tiene que ver sobre todo con el activo y preactivo con el miedo y con otras emociones más básicas y luego todo lo que está alrededor es el sistema límpico que tiene que ver con la emoción que a su vez está conectado con el sistema olfatorio es decir todo está relacionado bueno imaginaros que yo ahora estoy en casa y estoy esto es un típico porque yo no tengo mucho mañana en casa pero imaginaros que estoy en casa con mi copa de vino y que experimenta mi cerebro en ese momento muchas cosas que hago yo bebiendo vino o imaginaos que alguien que disfruta del vino os imaginais y está disfrutando entonces está ahí y todavía no bebe el vino pero está ahí ¿entendéis? no sé si tenéis la sensación bueno pues esto es muy importante porque cuando se bebe el vino hay dos mecanismos cerebrales dos típicos cerebrales son muy interesantes unos son de la sedotolina y otros son de la dopamina uno se le conoce como el placer anticipatorio y otro es el placer consumatorio cuando se hace algo hay personas que valoran lo que hacen antes y lo que están haciendo durante hay personas que solo valoran más bien el antes que sería el placer anticipatorio entonces estoy ahí sentado imaginando que me trazo eso es el placer anticipatorio que es cuando estéis pensando me va a tocar el vino y luego hay gente que no sueña tanto que cuando pasa me hace mal ¿vale? entonces eso es el placer anticipatorio y el placer consumatorio es cuando lo hago es decir cuando me llamo la copa de vino y la disfruto biológicamente y científicamente está demostrado que hay dos mecanismos cerebrales el placer anticipatorio y el placer consumatorio ¿no? y seguro que os pasa alguna vez como algún chico o alguna chica ojo pues si tuviera con aquel chico y luego cuando estás con él pues claro tampoco fue para tanto pero eso es un poco la idea el placer anticipatorio y el placer consumatorio bueno pues en la experiencia del vino cuando se tiene este tipo de placer pues estaríamos hablando de que se llevamos neurotransmisores que básicamente os lo resumo un 4 y más o neuropéptidos que se llaman la dopamina la serotonina la oxitocina y las endorfinas en el placer anticipatorio tiene mucho que ver la serotonina es lo que se activa en el placer consumatorio cuando lo estoy viviendo es la dopamina ¿no? cuando yo estoy experimentando eso y a posteriori está más bien las endorfinas o las petandorfinas que es esa sensación que tenéis cuando a mí me pasa como un buen sobobillo si no hago eso que no es bueno bueno pues entonces eso ya es las petandorfinas las petandorfinas es interesante porque se le conocen también como opiáceos endógenos es decir que mi propio cuerpo tiene drogas endógenas si a alguien le gusta hacer le imaginaos correr nadar o la actividad que los guste no sé cuál es beber vino cuando los experimentan en el placer como sensación de placer absoluto pues eso biológicamente es provocado por las petandorfinas y las encefalinas que es el opio endógeno opio de hecho bueno voy a hablar de la situación un segundo la situación sabéis que tiene que ver con el parto etcétera pero también la situación tiene que ver con la vinculación cuando estoy experimentando placer tiendo a vincular vincularme a unirme a la situación es muy importante fijaros para la interacción madre-hija ¿entendéis? es sumamente importante entonces de hecho tiene que ver eso con la empatía con la sensación de unirme al otro ¿no? de interacción y etcétera bueno entonces de hecho lo que viene a comentar es que hay un circuito que es el circuito del placer este es el circuito cerebral estudiado para explicar como se provoca el placer entonces eso sería el cerebro y tenéis varias vías una es la de la dopamina otra es la de la serotonina la serotonina recordad que es como anticipatorio y la dopamina que va por adelante es la del consumatorio pero bueno lo más importante de aquí es que es el circuito del placer y este circuito del placer se empezó a estudiar curiosamente con las adicciones este es el mismo circuito donde está involucrado la adicción es decir el placer es bueno pero por exceso o por defecto también es malo cuando este circuito está hiperactivado es cuando vienen los problemas o se creen que es la base ideológica de las adicciones por ejemplo la glucopatía etc está hiperactivado esto es interesantísimo de hecho el primer estudio que hubo es que se cogió una ratita y se le puso un electrodo en esta zona y la ratita lo que hacía era dar todo el día con la pata una palanca y le activaba esta zona de aquí es donde se empezó a demostrar que era el circuito del placer que curiosamente la dopamina también tiene que ver no con el placer pero también con el movimiento ya hay pacientes amigos míos en campings ya pacientes que tienen Parkinson les inyectan un electrodo justo en esa zona de aquí que se llama la ratita mental y se ve que mejora el Parkinson que tiene que ver no en este caso con el placer pero tiene que ver con el homotril o el homotónico las personas que tienen Parkinson no Parkinson mismo que es un poco de dolor demencia tipo Parkinson o Parkinson tienen un problema de dopamina en esas zonas de ahí entonces ya se inyectan y se ponen electrodos como matapasos en el cerebro para que se vayan y los vídeos que me enseñan a mí estas personas de no poder caminar eso es una cosa que ya se lleva haciendo varios años en Estados Unidos ya hay pacientes que tienen esto e incluso pilas las pilas las llevan aquí que esto daría pie a otra cosa de la conferencia muy guapa que es de los estudios humanos pero no voy a no voy a comentar nada sobre esto y luego la última parte que quiero comentar que ya no estoy pasando de tiempo es el prefrontal esta zona de aquí alante esta zona de aquí alante es la zona de mi cerebro más influcionada en los últimos años si recordáis las primeras de Objetivas el cerebro era así y esto fue creciendo así y posiblemente si ahora nos echaran a dormir y nos desperdáramos dentro de millones de años posiblemente esto sería así eso es un poco la idea como los extraterrestres tal cual esta zona de aquí esta zona de aquí digamos esta que nos hace un poco donde estaría la base del sentido común si se maturáis si hubiera una base en el sentido común estaría ahí esta zona es la que tiene que ver con la inhibición voy por la calle estoy haciendo una dieta y paso por una pastelería ¿entendéis? tengo que inhibir o voy por la circunvalación de los dueños y alguien me pita tengo que inhibir ¿entendéis? si no inhibo pues hay luego problemas la inhibición es muy importante importantísimo esto luego está la planificación lo que voy a hacer a lo largo del día también está ahí la sed de la regulación que tiene que ver con la inhibición de autorregularme de autocontrolarme o de control la toma de decisiones la apatía la moralidad y ya como quiero comentar en relación con el vino es que claro cuando hay unas cantidades ingentes de vino pues lo que pasa es que este corte prefrontal digamos es como que censura a lo emocional aquí fue tener a parte de la forma que hablaba del inconsciente y del superego el superego sería el prefrontal que es lo que me censura a mí además de cosas vean no voy por aquí y muerto de una oveja a uno etc de hecho si yo os mapeara el cerebro cuando estáis inhibiendo algo por ejemplo estáis haciendo dieta y no podéis comer un pastel esta zona de aquí estaría echando humo literal como los dibujos estaría hiperactivada esta zona de aquí y esto es muy importante porque es lo que nos hace que seamos civilizados y la persona que tiene lesiones en esta zona de aquí pues son por ejemplo los hipópatas no regulan sus espacios emocionales y lo primero que emociona lo hace su primera emoción lo hace y esto cuando tomamos alcohol no voy a hablar del vino general pero del vino pero alcohol en general esta zona de aquí se deshidribe y es cuando surge el cerebro protorectiano que lo comentaba anteriormente entonces fijaros la importancia del prefrontal que tiene que ver con la empatía trabajar el prefrontal en las escuelas es muy importante porque eso hace que sean personas más bien inhibidas que tengan una regulación que sepan ayudar al otro que existe la empatía etcétera bueno pues creo que con esto y un bizcocho pues dos pílulas de información y con esto creo que ya me pasé ¿no? sí bueno ahora que voy a comentar del vino pues que el vino tiene efectos saludables no lo quería comentar aquí porque aquí se puede decir pero claro hay que tener cuidado con cómo se dice y dónde se dice ¿eh? pues una copa de vino al día y hay estudios que dicen dos obviamente porque dependiendo de la persona o de su sistema etcétera es cardiosaludable esto se ha demostrado científicamente hay estudios que hay un poco de todo pero que también previden para la demencia ¿eh? a nivel de cardio es que fijaros que a nivel si es cardiosaludable tened en cuenta que pues reduce los stroke los infartos etcétera pero claro el sistema vascular también llega al cerebro el cerebro está muy vascularizado entonces si está a este nivel también tendría que estar al otro ¿entendéis? eso es muy importante es decir cuando alguien a veces tiene problemas circulatorios eso acaba afectando también a nivel del cerebro ¿de acuerdo? porque si no lo llega bien no llega la información ¿entendéis? eso es muy importante bueno pues tiene beneficios muy interesantes ¿eh? pues el colesterol bueno ¿eh? yo os voy a poner aquí estudios porque está científicamente demostrado que 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 había que ver qué características del virus o ¿eh? el state hall el las pro ¿cuál no se debe el nombre? el 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 ¿qué beneficios es? y estos estudios son muy difíciles porque claro va unido a la dieta mediterránea entonces es muy difícil la isla en efecto de 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 algo sobre ¿eh? bueno y el 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 último consejo pues yo os diría que esto lo encontré por internet una tenda que lo vende no es broma esto ¿eh? bueno tú lo hice yo ¿eh? el piso cerebral esto es broma ¿eh? pero que lo vende y entré en la página web y se puede comprar vino cerebral que en un breras fue el que que lo hizo bueno esto es una broma ¿eh? pero existe ¿eh? vino cerebral vitamina es de 1, 2, 3, 2, 6 y os solicito tomar alguno que lo compre bueno no sé si es porque vino el cerebro o vino de muy bien y nada esta era una broma y para acabar esto es un poco lo que yo os deseo que perdona que me lo pasé y ya con esto cierro que es un un refrán de religión de salas que es pido en esta y adeclada usar de pocos remedios no reparar los medios de no alterarse por nada ejercicio y diversión no tener nunca pensión salir al campo algún rato poco cierro mucho trato y continua ocupación entonces lo que yo os deseo para todos los que así que nada gracias a todos por escuchar bueno pues muchas gracias me pasé un poco del tiempo porque estaba muy cómodo lo siento me pasé de una hora entonces no sé si queréis hacerme alguna pregunta o lo que queráis o algún comentario o algo esto no es para hablar para lo entendido y si no pues lo que queráis yo os contesto a cualquier intenté no utilizar un lenguaje muy técnico algo muy pues eso yo creo que general pues nada podéis ir en paz un lenguaje muy técnico